Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Miren, hoy les voy a preparar un rico ponche de frutas, ahorita que ya empieza a ser frío, se antoja algo calientito, ¿verdad? Este, miren, yo aquí tengo esta olla y aquí le voy a poner 3 litros de agua. Ya tengo encendida la estufa, va a estar caliente la olla. Entonces voy a poner aquí 3 litros de agua. Le voy a poner también un conito de piloncillo, o si gustan pueden ponerle azúcar morena. Yo le pongo de los dos, le pueden poner nada más piloncillo o nada más azúcar, o hacerle como yo. Tengo aquí 300 gramos de azúcar, también se la voy a poner aquí. Y le voy a poner dos rollitos de canela. Y los voy a dejar ahí que hierva. Mientras hierve el agua con la canela y el piloncillo, tengo aquí un litro de agua. También le voy a agregar 50 gramos de flor de jamaica. La tengo ya lavada. La voy a poner aquí a hervir, a que suelte su color y su sabor. Miren, por mientras que hierven las ollas, tengo aquí una libra de tejocotes, menos de medio kilo, pero le pueden poner medio kilo. Tengo también una libra y media de guayabas, aproximadamente medio kilo también, o 600 gramos. Lo que ustedes gusten ponerle, le van a poner la cantidad de fruta que ustedes gusten. Y la fruta que ustedes gusten ponerle también. Tengo aquí 12 tamarindos pelados también. Un membrillo. Miren, entonces, voy a cortar la fruta. El membrillo lo voy a cortar así como en gajitos. Ahora voy a cortar la pera. También la voy a cortar en gajitos. También le voy a poner tres manzanas. Miren, también las voy a cortar. Igual en gajitos. Guayabas. Le voy a cortar aquí esta partecita. Y esta también. Las voy a cortar por la mitad. O sea, las pueden dejar así en mitades o las pueden cortar en otra mitad. Miren, ahora a los tejocotes nada más les voy a retirar aquí las orillitas de aquí. Ya está hirviendo el agua, miren. Le voy a agregar ahí los tamarindos. Le voy a agregar los tejocotes. En resumidas cuentas, le voy a agregar toda la fruta. Las manzanas, la pera y el membrillo también se los voy a agregar ahí. Las guayabas. Y le voy a agregar dos tazas de ciruelas sin semillas deshidratadas. Son ciruelas pasas. Miren, si la jamaica toma este color, color ámbar, muy bonito. Si no le pusieran jamaica, pónganle otro litro de agua, eh. No se vayan a confundir. Si no le ponen jamaica, le ponen cuatro litros de agua allí en la olla, junto con el piloncillo. Pero yo le puse tres litros porque tengo otro litro acá. Este, entonces, miren, le voy a agregar la jamaica y la voy a colar ahí con ese colador. Y ahí está, miren, ya me quedó otro tono de, eh, el ponche ya con otro tono, con un color, este, color tinto, miren. Pero como les digo, puede ser de las dos maneras. Lo voy a probar de azúcar. El azúcar es al gusto, eh, al gusto de ustedes, ya sea desabrido o muy dulce, como a ustedes les guste. También le voy a agregar una libra de cañas, de caña de azúcar. Medio kilo puede ser una caña. Este, pues, ya las compré así. Ya vienen en paquetitos. Entonces ahí se las voy a poner también. Y vamos a dejar que hierva. Eh, miren, ya hirvió durante diez minutos. Ya está. Ya le voy a apagar. Eh, ahora voy a servir ponche aquí en esta taza. Le voy a poner un poco de cada fruta. Caña, de jocote, de todo un poco. Está muy chiquita mi taza, pero si ustedes tienen una más grande, pues está perfecta, ¿verdad? Miren. Entonces, miren, aquí tenemos un delicioso ponche de frutas. Ya se perfumó toda la casa. Eh, huele exquisito. Eh, miren, eh, si gustan también ahí en ese punto, le pueden poner aquí un chorrito de tequila. Esta bebida es excelente para las festividades navideñas que ya se acercan. Eh, es excelente para ofrecerles a sus invitados. Eh, espero que les haya gustado mi receta. Les mando un saludo muy cariñoso a todos mis suscriptores. A los que no están suscritos, les invito a suscribirse para seguir recibiendo recetas. La suscripción es completamente gratis. Nos vemos en la próxima ocasión.